¡Ahhh! Cuarto que sacerga de color, que en un pinado camina bajo el pez terrible de Dios. Aquel que hizo los montes en Valle Atascar y pronunció en el caos de la nación. Aquel que dio las flores su perfumado aliento y capturó los cielos de estrellas mil por mil. Aquel que puso feo al fuego mar y viento diciendo ¡Nateleos! No pasaréis de aquí. Miradlo allí con pasos de estrellas, sus ropas aun notadas por la sangre que perdió. Mirad como atormenta su fase impristecida, la pérdida rola que el hombre protegió. Esta es la tarde triste, opaca y silenciosa. Las fuentes no murmuran, las aves no se ven, y un velo sencillo de nubes misteriosas envuelve en sus caras la intrónica salida. Curiosa mucha gente se aglota en el camino y exclaman ¡Ese es Jesús, el lobo, el peregrino! Así es como titulan al Hijo de Israel. Jesús en tanto camina, arrastra y fatigado por la corposa senda del leño tomador. Y en su semblante augusto, se mira retapado, lo acervo de su pena, lo duele de su dolor. Y lleno, lo desnudan, lo acuestan en manos sobre el matelo tosto, que tiempo enreció, un golpe y otro golpe resuelven sus manos, haciendo rojerida el hierro peligro. Se escarpan y calabran sobre la altura tierra, un agujero abriendo el neño del lavar. ¿Con cuerdas lo sujetan y vendetan a la altura? ¡Mirán allí! Ahí está el justo, el Hijo de Jehová. Contempla de María, Madre cariñosa, la tierra, la sensible, la flor de Jericó. La triste María llora y sigue silenciosa. Los pasos fascinantes me intervijo de su amor. No ves esas lágrimas como se agrupan y rebosan. Son lágrimas ardientes que queman y destrozan su rojo corazón. Desconsolada, triste y sin ardiendo. No puedo, no puedo más sufrir. Y más hoy es imponente, patínico y sombrío, el cuadro que a mis labios se agrega a describir. Feroces verdugos de víctimas ansiosos. Lo insultan, lo escarnecen, se roban de Jesús. Y en su hondo cercicismo, con labios incuriosos. ¡Si eres Dios! En el cielo, desciende de esa cruz. Septiembre, dice entonces, su labio aportecido. Aquel que quiera agua al pueblo de Israel. No ves aquel esponja que se acerca hacia el rumpido. Pues eso se lo lleva, y nadie llamará a él. Y a toda la paz es la muerte presintiente. Y esclama, con su mano, el sacrificio está. Oh Padre, en tus manos yo pongo mi espíritu. Miradle tu bailito. Jesús ha muerto ya. Los cielos estremecen, y el mal agradecido, rehúye su buen fin. Oh sana, oh sana, repiten los collados, ingrata humanidad, es tuyo el porvenir. Oh sana, oh sana, repiten los collados, ingrata humanidad. Jesús murió por ti. Amén. Amén. Hace tres años tuve la oportunidad de estar en una campaña en el Señor.